Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de algo que debería suceder a partir del día lunes en toda la provincia de Córdoba, pero parece que no va a ser así, sí va a suceder en Córdoba capital, pero en el resto de las localidades de la provincia va a haber que esperar un poco más. Tiene que ver con el inicio de la vacunación a las farmacias en el marco de esta estrategia de descentralización que anunció la provincia de Córdoba a comienzos de esta semana. Estamos en contacto con Mariano Rosas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Río Cuarto. Mariano, ¿qué tal? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos ustedes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Mariano, en principio, el lunes las farmacias en Río Cuarto, en la región, todavía no van a poder vacunar a aquellas personas que así lo deseen, ¿no? No, por el momento lo que se ha acordado es que a partir del lunes comienza la campaña descentralizada en farmacias solamente para la ciudad de Córdoba, Córdoba Capital, y con un grupo de farmacias que por estas horas están recibiendo una capacitación especial y han cumplimentado con ciertos requisitos para poder ser parte de la misma. Bueno, en un primer listado que se había difundido se daba cuenta de cinco farmacias en la ciudad de Río Cuarto. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, como por el momento se ha centrado la campaña en Córdoba, ha quedado en un cuarto intermedio la incorporación de la red para todo el interior provincial. No obstante, nosotros desde Colegio de Farmacéuticos hemos aportado un listado de alrededor de 400 farmacias para toda la provincia que han dado su consentimiento de poder participar en esta campaña. De este listado tenemos unas 12 farmacias de la ciudad de Córdoba que han dado su consentimiento y otras entre 50 y 60 farmacias más del interior de nuestra delegación que también han dado el consentimiento para participar de esta campaña. Lógicamente hay que cumplimentar una serie de documentación y de formalidad que tiene que ver con el expediente que ha solicitado el Ministerio para poder darle curso a la adhesión de estas farmacias y en el momento en el que la campaña sea abierta para el interior de la provincia estas farmacias ya estén disponibles para poder llevar adelante este dispositivo. Bien, entonces, en el ámbito de Río Cuarto, ¿cuántas farmacias estarían en condiciones de sumarse? En la ciudad de Río Cuarto de la red de Colegio de Farmacéuticos tenemos 12 farmacias que han dado el consentimiento y en el interior de la delegación tenemos 50 farmacias más. Bueno, en el anuncio realizado por el Ministro de Salud se contemplaba esta capacitación que usted señala que ya se está haciendo para Córdoba Capital y además, por ejemplo, la distribución de freezers en aquellos casos de las farmacias que necesiten para poder tener algunos de los esquemas de vacunación que requieren de una temperatura especial. ¿Sobre eso hay algún avance? Bueno, es parte de la logística que se está, entiendo, que se estaría resolviendo en estos días en función de poder dar participación a la red del interior salvando estas cuestiones, ¿no? Bueno, entiendo que no es fácil disponer de toda la cantidad de freezers que hacen falta para responder a un estado ideal de situación y en ese contexto tratar de llevar la realidad sin ir en desmedro de la calidad del sistema lo más cerca de la idealidad posible, ¿no? Entiendo que las partes están aunando esfuerzos como para que esta realidad lo más parecida a la ideal sea posible. Bueno, y otra información sí que es importante es que las farmacias por el momento solo se van a encargar de vacunar y no de realizar test también, como se había anunciado en un principio. Sí, momentáneamente el convenio que se firma y que se lleva adelante contempla solamente la descentralización en farmacias para llevar adelante la campaña de vacunación COVID. Respecto de los testeos, todavía nosotros al respecto no tenemos ninguna información ni ningún dato certero o relevante que podamos aportar. Bueno, y sobre el procedimiento, Mariano, ¿cómo va a ser? ¿Qué tiene que hacer la persona? ¿Puede ir directamente a la farmacia y solicitar que la vacunen? ¿Tienen que pedir turnos? ¿Cómo va a ser ese procedimiento? Bueno, mira, lo más importante hoy es que no nos agolpemos el lunes en la farmacia solicitando la vacuna, ¿no? O sea, es importante que la población en ese sentido esté informada porque en el interior no va a estar activa la red hasta que el ministerio así lo determine. En el mientras tanto entendemos que para cuando esto suceda cada persona que quiera acceder a una dosis de vacuna COVID tendrá que apersonarse a la farmacia que es más cercana a su domicilio o la que él prefiera dentro del listado de farmacias que se publicará oportunamente para convenir un turno. Tenemos que recordar que esta vacuna viene en forma de frasco vial con 15 dosis, por lo tanto, y una vez abierto no tiene una vida útil muy prolongada, por lo tanto hay que ser prudente en ese sentido y la farmacia administrará los turnos en función de su demanda, del horario que disponga para vacunar y de que haya podido juntar la cantidad de turnos necesarios como para poder utilizar este frasco. Bueno, por ahora esa es la información más importante a la espera de mayores detalles. Veremos qué pasa el lunes en Córdoba Capital entonces con el debut de esta descentralización y cuándo en el resto de las ciudades y localidades de la provincia podemos acceder a este servicio, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Eso es lo más importante, solicitarle a la población que tenga paciencia, que ojalá se lleve todo en buenos términos en Córdoba, que entiendo que va a servir también como prueba piloto y que pronto podamos tener en el interior provincial también la campaña descentralizada porque entendemos que esto va a ayudar considerablemente a poder tener una inmunidad de rebaño. Hoy se amplía el rango etario de gente que se puede vacunar, pasa a ser para mayores de 18, tenemos entendido que va a quedar en condiciones de ser vacunada alrededor de un millón de personas dentro de la provincia de Córdoba, por lo tanto, por poco que se haga, va a ser de mucha ayuda. Así que bueno, agradecemos muchísimo también a las farmacias que han manifestado su voluntad de participar en esto y como te dije, solicitar paciencia tanto a las farmacias como a la población para que luego de que esta campaña haya sido un éxito en Córdoba Capital pueda ser extendida al interior. Bien. Mariano, muchas gracias por este tiempo con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, información importante porque nos están consultando qué va a pasar con esas vacunas, si van a ser gratuitas, sí, son vacunas gratuitas que dispone el Estado y se vale de la red de farmacias para poder vacunar y así alivianar la carga que tiene hoy el Estado para poder vacunar y las demoras que hemos visto.